Vamos ahora a presentar lo que tiene que ver con la recorrida del Intendente Municipal por la planta de Bombeo Bicentenario, Marina. Sí, Estación de Bombeo del Bicentenario, así se llama esta obra, que resulta ser clave para el sistema cloacal y clave también en el marco de las obras de saneamiento. Lo escuchamos al Intendente, quien encabezó este recorrido. ...que beneficia y va a beneficiar a más de 85.000 vecinos y vecinas de Río Cuarto, que tiene tres frentes de obra activos en este momento. Una de ellas es ni más ni menos que esta estación del Bicentenario, que es una estación de bombeo que va a potenciar y va a permitir llegar luego con las distintas redes troncales a barrios de la ciudad que hoy no tienen el servicio y que van a ser en el futuro los que van a tener la accesibilidad de este servicio tan importante. Pero también está el sector del sur, el noreste y el ya terminado y concluido que es la conexión domiciliaria, el barrio Alberti, que junto con el gobernador inauguramos ahora pocos meses atrás. Felicitar al Intendente porque realmente le mejora la calidad de vida. El que lo tiene es como que no lo tiene tan en cuenta, pero al que le falta hoy se lo podemos acercar. Como dice el Intendente, 85.000 vecinos van a tener más calidad de vida. La verdad que las tareas vienen a muy buen ritmo. Hoy hemos venido a chequear los avances con el Intendente Juan Manuel Zamosas, Samantha David, delegada del Centro Cívico, Roberto Koch, delegado también del Ministerio de Gobierno, el personal técnico del Ente, monitoreando el grado de avance de la cuarta obra de este Plan Integral de Saneamiento que venimos desarrollando en conjunto con el gobierno provincial. Es ni más ni menos que la ampliación de la estación de bombeo Bicentenario, el nuevo nombre va a ser Bicentenario 2, y se trata de una obra que va a receptar todos aquellos nuevos líquidos que recolectemos en la zona de Banda Norte, que va a trasladar el colector noreste que estamos desarrollando desde la rotonda Seminario hasta la zona del barrio Las Delicias con una extensión de 5 kilómetros punto 9, que luego van a atravesar por debajo de los azudes del puente ferroviario y van a venir con destino a esta estación de bombeo para luego, con 5 bombas de gran tamaño y grandes dimensiones, ser rebombeado a la zona de barrio Valverde con presión y para terminar con su destino final en la nueva estación de pura obra de aguas residuales. Estimamos que a mediados del año que viene la totalidad de las obras van a estar culminadas para hacer este aporte al saneamiento de la ciudad con cuatro obras históricas.